AM 1220, Ecomedios. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 En el mes del amigo, si sos cliente de personal y Fivertel, tenés 10 ideas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos. Mensajea, likea, subí fotos, hace lives, machea. Bueno, todo lo que quieras, porque tenés 10 gigas adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar Hasta el 31 de julio. Somos personal y Fivertel. Y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar barra amigos. Telecom Argentina en C.A. Alicia Mordejusto 50. Capacú 30, 63, 94, 53, 73, 8. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. ¿Sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia? Bueno, tenemos una buena noticia para vos. Ahora con tu plan claro. Además de América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas. Así que cuando viajes con tu mismo plan, vas a poder hablar a precio local, navegar con los gigas de tu plan y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos, aunque estés al otro lado del mundo. Ya lo sabés. Con Claro, seguís conectado como si estuvieras acá, sin tener que comprar un pack y ni activar nada. Tu plan de 4, 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido. Si sos cliente y querés cambiar tu plan, llama al asterisco 611 y si todavía no sos Claro, marca 0800 123 Claro. Así de simple es Claro. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. El equipamiento de seguridad que trae el nuevo Fiat Argo te hace sentir tan seguro como cuando andabas en la bici con rueditas. Con tu viejo a tus espaldas impulsándote, obvio. Linda época con mi viejo. El nuevo Fiat Argo es un auto totalmente nuevo en diseño, innovación y potencia. Nuevo Fiat Argo. No manejas, sentís. FS Automóviles Argentina, C.A. Carlos María de la Poblera, 297, piso 25, equipamiento según versión origen Brasil. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, Ciudad. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web de cssalud.gov.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Techin, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro, con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Cartera de consumo, sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro. Consulte tasas, ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar. Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. En el mes del amigo, si sos cliente de Personal y Fivertel, tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos. Mensajea, likea, subí fotos, hacé lives, matcheá. Bueno, todo lo que quieras, porque tenés 10 gigas adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio. Somos Personal y Fivertel y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar barra amigos. Telecom Argentina en C. Alicia Moro de Justo 50, Caba Q30-6394-5373-8. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5-217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. Paso. ¡Para la tierra. ¡Gracias! 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 Hoy no conseguí los cuadernos pero traje una libretita. Traje una libretita marroncita como la del turco así. Porque maneja los números con clave. No sabemos, no sabemos. Yo lo que digo es que la mesa huele a chamuscado. Es como que algo va a pasar. Así que yo hoy me pego a la oreja y me quedo ahí. Vengo de vivir la maravilla de estar en Puerto Madryn, laborando, disfrutando, porque yo hago siempre un poco de mistura fina. Y yo decía, qué maravilla. Haber estado tres días y medio en un lugar, haber participado de tantas comidas como corresponde a los días que estuve, nunca se habló de los cuadernos. No llegan las noticias. Me pasaba cuando estaba en San Martín de los Andes, pero no llegan las noticias, no hay cuadernos allá. Es que acá no se habló de otra cosa que no sea de los cuadernos. Yo no sé, por eso te digo. Se convieron todas las noticias. Por eso, yo llego allá y digo, chicos, y no tienen... Yo saco el tema. No tienen un peón de los cuadernos. ¿Qué cuadernos? Ustedes decían, no, no, los cuadernos. Acá tenemos el quilombo, la ballena, que déjame de joder. La comida. La comida, no. Se está comiendo bien, ¿eh? Han aparecido un par de lugares más. Siempre está la cantina de Náutico Firme en el Cañón. Siempre está el Náutico Bistró. Otro Firme en el Cañón apareció Fuego Vivo, que es otro muy lindo lugar. La pregunta que me quedó de escucharte y de leerte que estabas en Madryn es el tema de cómo está Madryn respecto... Madryn era una ciudad que vivía muchísimo de aluar. ¿Y cómo está Madryn con respecto a una industria tan...? Tiene varios problemas, entre los cuales han estado los cortes de la ruta Trelew, que ha estado bloqueada sin que nos enteramos acá. Nunca nos enteramos, pero tuvieron casi meses que para ir a Trelew era todo un trámite. Ellos viven en esa dependencia lógica, la ciudad más chica, con la ciudad capital de la provincia. Además, la capital política, económica de la provincia, aunque Madryn tiene... Estuvieron eso. Más ahí sigue habiendo la pesca, esto es como el Senasa, que yo vivo diciendo que el Senasa es una bolsa de corrupción y nadie la toca y sigue. Vos decís, raro, porque quien depende del Senasa es un hombre presidente de la rural, sabe que ellos son víctimas de las malas prácticas del Senasa, no dicen nada. Entonces te quedás pensativo de qué pasa. Se siguen faenando cerdos de noche en el frigorífico de cerdos que hay en Moreno sin certificación de Senasa, entran camiones a las 12 de la noche. Yo no trabajo en la SIDE, no estoy a las 12 de la noche en la puerta, pero me entero. Hoy tomo un tacho, esta se la cuento porque es gloriosa, hoy tomo el tacho para venir del aeroparque a mi casa. Y yo siempre lo tomo, por supuesto, salgo a la calle, cruzo sobre montones de tierra, qué sé yo, salgo y tomo el que pasa por la... Digo, salveme, salveme que esto está lleno de ladrones y mató de risa. ¿Sabe la nueva que están haciendo? No sé, hace tantos años que acá hay afano que no sé. ¿Qué nueva hacen ahora? Le explico. Usted va a ver que hay taxis en esas filas de adentro que quedan un poco retrasados sin el chofer. Sí, entonces, ¿sabe qué está haciendo el chofer? No, que voy a saber yo qué hace el chofer. El chofer baja y yo hasta le puedo indicar cuáles son los señores. Baja y hay unos señores que lo acompañan al baño. En el baño el señor lleva un portafolio y tiene todos billetes falsos de distinta denominación. Entonces son, por ejemplo, uno bueno por cinco malos de diez. Los de cincuenta son uno a seis. Aumenta si vos agarrás de cincuenta, bla, bla, bla. Los más demandados son los de diez, los de cincuenta son menos demandados. Entonces ahí cambian, por lo menos porque, claro, uno dice, ¿cuál es el negocio de esta gente que viene, se queda esperando, hace un viaje corto, vuelve y espera una hora? ¿Dónde está el negocio? Bueno, le cuento hoy dónde está el negocio. A todos los negocios que ya hacen con relojes con piripipís y qué sé yo, se le agrega que ahora le dan guita falsa. Y los turistas entran con camión, con caballos, con todo, encantado. Entonces vos decís, ahora, este señor que me trajo en el taxi no era el ACIDI. Yo que ahora me acabo de informar tampoco soy del ACIDI. La PCA no sabe que en el baño al que acuden los taxistas hay una casa de cambio de billetes falsos, billetes buenos por billetes falsos. No lo saben. Yo siempre me pregunté qué hacen los taxistas que están sobre la mano izquierda en la Galería Pacífico, Córdoba y Florida, que nunca los podés tomar. Cuando te vas a subir al taxi y te dicen, no, 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 no estoy libre. Estás libre. Estarán esperando turistas, estarán esperando incautos. Puede ser. Tenés que cruzar Córdoba y tomar el taxi de la mano de enfrente. Cuando la parada de taxis es de la mano izquierda. Bueno. Eso hace años. Yo lo que quiero decir, son esas cosas en las que el cambiemos sería tan fácil, porque son cosas simples. Vamos a terminar con esta tonga de la mironga. O sea, bueno, algo se nota, algo hizo, cambiemos para que esto no pase. Pero es increíble, es una cosa. Mirá, en el gobierno de la ciudad siguen estando los mismos inspectores de toda la vida. Bueno. Seguís teniendo los mismos problemas de toda la vida, eso no ha cambiado. Han cambiado algunas cosas. Lo del gobierno de la ciudad, estoy haciendo un trámite y me resultó algo patético. Tuvimos una inspección, tenemos que inscribirnos con generadores de residuos peligrosos. ¿Por? Los guantes de los obreros hay que tirarlos. ¿Tonca de sangre? ¿Tonca de fluido? Bueno, todos, es decir, es todo un recorrido por los guantes de los obreros. Simplemente, no genero otro. Aunque, por ejemplo, me enteré que un tubo de la luz es un residuo peligroso. Pero me quiero inscribir en residuos peligrosos, pero no, se tiene que inscribir primero en Nación. Bueno, si me inscribo en Nación, es un ente superior y si yo tengo el permiso de Nación, me sirve para la ciudad. No, no le sirve para la ciudad. Tiene que ser primero en Nación. ¿Y por qué tengo en Nación? Porque los residuos que usted va a generar, en algún momento van a transitar por otro territorio que fuera... Usted los genera en Capital Federal, pero en algún momento se van a trasladar porque no se incineran en Capital Federal, de lo cual usted va a tener que tener certificado y todo. Entonces me inscribo en Nación. Entonces vamos a Nación, al Ministerio del Rabino Berman, que es de Medio Ambiente, para inscribirnos. No, 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 la oficina que dice está cerrada no existe más. Entonces hay que hacer todo por trámites de distancia. Entonces se sentó un ingeniero de planta, empezó a llenar todo para planta. Y cuando llegó, todo por trámite de distancia, apretar, me dice, ya está todo listo, usted tiene que apretar el firmar. Voy, aprieto el firmar, me dice, una hora un profesional llenando papelitos por internet. Esto ahora no es físico, entonces por internet. Este trámite lo debe de hacer ante un funcionario público, me salió una notita. Bien, bien. Entonces digo, trámite a distancia y después finalmente tiene que ser intervenido por un funcionario público que deberá de tener justificación para cobrar un sueldo. Vos para ser generador de residuos peligrosos, ya sea patológico, patogénico, bomba atómica, lo que fuera, deberías tener la generación verdadera de residuos que genera un tipo de problema. Un tubo de luz no es un residuo patológico. No, no, no es patológico. Residuo peligroso. Yo tengo analizado la ley, hace 40 años que pagamos residuos patológicos, y no hay una clara necesidad establecida de tener en mi caso, sí, obviamente. Nosotros manejamos fluido, sangre, descartable. Lo que pasa es que el gobierno de la ciudad tiene ahora una secretaría de medio ambiente que tiene que hacer eso. El gobierno de la ciudad es... Hoy me quise hacer por internet el cuento de reservar el turno para BTV, sin llamar al 147, porque siempre hay una salida, vos no estás sabiendo. Podés llamar al 147 y entonces te atiende un señor y... La última vez lo resolví con el 147. Yo lo intenté y resulta que donde decía dominio, yo ponía mi patente. Dominio inexistente. Que a mí me pasó. Mi auto tiene 6 años, hace 6 años, que tengo el mismo auto con la misma patente. Dominio inexistente, dominio inexistente. Llamas al 147. Llego a hacer, fui a hacer primero el grabado de autopartes, que no lo había hecho. El grabado de autopartes aumentó del año pasado a ahora 50%, es razonable, está bien, es una tarifa razonable. Tenemos 30% de inflación. Bueno, no, no empecemos a buscar roña. Por ahora, 30. En lo que va del año. Pepe Rubio, por favor, subió 50% y punto, es un dato, no es un debate lo que estoy abriendo. Subió 50%. Voy a cancelar, llevo 900 pesos, uno llorando, viendo que se iba mi plata, y aparece un señor y me dice, no, tiene que pagar 1.500. ¿1.500? Claro, porque aparte de las autopartes, usted tiene que grabar los vídeos. Pero yo los vídeos los tengo grabados. No, usted los tiene grabados con el número de la patente. Dice, sí, no, tienen que también tener el número de chasis. Le digo, me niego a pagar los 500 magos, me niego. Me niego porque además, no, me niego. Y te faltaría también el número de chasis si después no podés ver por todas las grabaciones que tenés y las estampillas que te pusieron. Y el número de celular también tenés. Entonces, hable con el señor. El señor era un hombre que me parecía que tenía mis años. Y le dije, usted es el señor porque me dijeron que hable con el señor. Porque me quieren cobrar 500 mangos por ponerme el número de chasis en los vídeos. Es un afano, es una vergüenza. No le voy a responder, me dice. Lo único que le puedo decir, eso no es cosa de la concesionalidad de acá. Los que tenemos la concesión para hacer esto. Mentira. Porque lo hace Sorenson, que es el mismo que te hacía antes el grabado, y te pone la alarma y que eso es que, que tienen una licitación que ganaron el gobierno de la ciudad, donde tenés que grabarle las piezas del auto con los números del auto. Como no pueden controlar el robo de autos, te obligan a vos a pagar un servicio que ellos contratan. No se sabe cómo, esto es como el CEPO. Hace 10 años que están sin contrato los delincuentes. 20 años. 20 años sin contrato. Y cada vez que lo van a sacar, el paraguayo Niela mete un embargo. Dakota Social. Dakota Social. Les cuento algo que me pasó a mí el otro día. Yo soy de los tipos que cada tanto entro a internet a ver si tengo multa. Mirá. Sí, sí, soy de los pocos que hacen eso. ¿Cómo se hace eso? Entrás a infracciones de ciudad y te enterás y te enterás. Mirá. Y resulta que tengo dos multas. Una el primero de febrero y otra el primero de enero. Entonces, justo ese día se inauguraba el sistema por chat para infracciones. Que funciona bien, ¿eh? Entonces, el primero de febrero, que iba a 105.1 kilómetros en la ilia, contra 100 que se podía ir en esa altura. La ilia es de 80. No, 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 aparte de vuelta que vas para Lugones. Ah, por Lugones es 100. Son 100. Y yo iba a 105.1. Está bien, me la como. 3.800 pesos las dos multas. Entonces, pero chateo, todo esto chateando, ¿no? Le digo, pero escuchame, el primero de enero es feriado nacional. Porque estaba prohibido circular por el microcentro. Y vos, justo a vos. Yo voy el primero de enero al microcentro. Y el operador me dice, ¿tiene permiso? No, no, te estoy diciendo que es feriado nacional. ¿Qué permiso necesito? Bueno, después de 20 minutos entendió que era feriado nacional, o que es feriado máximo, el primero de enero como el primero de mayo. Me anularon la multa. Me condonaron la mitad de la otra porque decidí pagarla voluntariamente. Entonces, en vez de 3.900, yo estaba contento porque pagué nada más que 975 pesos. Te mandan el formulario por internet, el mismo chateo. Lo imprimís, tú pagás, y chao. Pero si yo no me daba cuenta el primero de enero, pasaba. Te cobran las multa igual. Es de locos. Es de locos. Hay cosas que son realmente... La única función hoy de gobierno de la ciudad es recaudar. Punto. ¿Sabés cuánto está alcoholemia en Trelew, Chubut y compañía? Trelew, Puerto Madre. Treinta y ocho lucas. Ah, mierda. Hay una especie de cementerio de autos de gente que no pudo pagar la multa y lo dejó al auto ahí cuando junte la plata. Y que más de un auto de esos costará menos que los treinta y ocho mil pesos. ¿Qué son todos esos autos? No, no, porque... Bueno, yo el otro día tuve que pagar, pues me pescaban, me chispeó un poco, me hicieron soplar la cosita allá en Trelew, treinta y ocho lucas. Que no me parece pésimo, porque digo, no volvés a tomar en tu vida o llevas a tu hijo de dieciocho años que no le dejas tomar más recubo. El gobierno de la ciudad, si a vos te da negativo, el examen te premia. Ah, pero eso es nuevo, porque las veces que me hicieron a mí me dio negativo. Una vez habíamos salido todavía del viejo restaurante La Bodega del Fin del Mundo, nos habíamos tomado media bodega nos habíamos tomado y cuando dobló, me dice, no dobles en Juan B. Tarde, yo he doblado y no podíamos manejar ninguno, no podía haber conductor designado, nada. Era un desastre. Me dice, sople, señor, primero me miran el iris. Y yo me empiezo a reír, digo, ¿para qué es el iris? No, para ver si tienes tu pefaciento. Drogue, claro. Entonces le dije, no, mirá tranquilo. Te descubrieron la blanca. El iris, miralo tranquilo, les digo. Te descubrieron la blanca. Mingo, no hables que se huele. Empezaron a hacer la broma, ¿no? Y me hacen soplar y no pasó nada. Y habíamos tomado mucho. Se ve que no funcionó. Bueno, para mí, eso tuve una etapa. Pero, pero, no me gané el premio. No, pero eso es por... Vas a sorteo. Y porque eso es ahora nuevo. Ah, bueno. En una época, en una época me habían comentado, pero eso era comentario entre los dueños de restaurantes, que era la época de Lassi Moreno, que como estaba ultra peleado con Macri, no le permitía el ingreso de los reactivos. Ah, de los reactivos. Entonces dice, sopla tranquilo que no hay reactivos. Pero, ¿quién te dijo eso? Un amigo de restaurantes. Usted conocerá, seguramente. Mingo, te habrá pasado lo mismo. No se dice. Leone. Yo soy periodista. A mí no me interesan los rumores, me interesa la información. Me acabo de hacer quicinerista y morenista. Acá abajo están llenos de taxistas que te están esperando. No sé, oí. Están todos los taxistas de Aloparque que vinieron a manifestar. Mirá, me encontré ahí en la posada de Don Willy Pats, con Tomás Petersen, el Puma, que vive en San Martín de Sández, y su divina mujer, Kitty Suárez Gache. Y yo les hice rememorar, que lo escribí en una parte de esas memorias que estoy escribiendo, esas anécdotas, que hace 25 años yo estaba en la radio Milenium de San Martín de Sández y mandé una perorata, como vamos con los mapuches, terminamos en quilombo. Así, como vamos. Esto es cuestión de tiempo, esto es un quilombo. Entonces, yo propuse formalmente, convoco a mis amigos en la radio, dije, convoco a mis amigos a crear la tribu de los Viboruches. Pues vos declarás que sos, y ya entrás en Inadi, pasás a ser Viboruchi. Listo, yo soy Viboruche. El señor Esperanza también, acá el señor... Somos Viboruche. Entonces... Yo soy cuarta generación de Viboruche. Bueno, entonces, en la región de Los Lagos, por ejemplo, te dan leña, no te cobran impuestos. Tienes una cantidad de virtudes. Entonces, hay que armar una tribu. Todos se rieron mucho, qué sé yo, que ahora no se ríen tanto, pero resulta que viene una chica que es la operadora que miraba la calle, la ventana de ella, le dio un primer piso y dice, hay tres señores de piel oscura, estatura mediana, robusta, que pareciera que lo esperan a ustedes. Me asomo, efectivamente, eran tres hermanos mapuches que me esperarían para dar un abrazo. Nunca lo supe bien, porque yo tomé el teléfono y llamé a Tommy Peterson y a otro puma que vive en San Martín de los Andes que es Mario Carlucho. Entonces vinieron, cuando yo vi que estaban los dos en la puerta de la radio, bajé. Hola, chicos, ¿cómo les va a decir? Vamos a tomarnos un cafecito al tío Paco. Vamos, que invito un café al tío Paco. Nos damos vuelta y yo me doy vuelta. Perdón, ¿ustedes muchachos me venían a ver a mí? No, 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 señor, no, no. Y se fue, se fue, se fue, se fue. Vamos, vamos a tomar el café. Y yo siempre le dije a Tommy, me salvaste la vida porque los muchachos me iban a acomodar en el esqueleto, ¿viste?, por haber estado diciendo los vivoruches. Bueno, ustedes que tienen buena información, ¿qué pueden decir de los de Héctor Zabaleta, directivo de Techín, detenido a última hora? Bueno, Héctor Zabaleta viene siendo estudiado por la justicia italiana y por la brasilera. No es nada extraño lo que pasó, es decir, era, era, a mí me extrañó que la nación obviara, como bien dijo Cerutini, obviara las páginas de Techín. Después se filtró Infobae, y bueno, esto es crónica de algo anunciado, y seguiremos, es decir, este es el cuaderno de energía, después está el cuaderno de obra pública, hasta el cuaderno de transporte, ya estaba el de Jaime. Sí, el de transporte ya estaba. Sí, está llamativo la presencia en esta de energía de Néstor Otero, el concesionario de Teba de la terminal de Únimo de Buenos Aires, en esta indagatoria, no sé por qué estaba llamado, porque sería de la agenda de transporte, dije yo, porque era el que le pagaba el piso a Jaime, pero no sé, lo que resulta medio... No, pero perdón, pero me parece que es obras públicas la que licita la concesión de la terminal de retiro, no es transporte, es obras públicas. Bueno, pero Néstor Otero está enjuiciado por el pago del, emular el pago del departamento donde vivía... Sí, el compañero Jaime. Sí, está bien, ¿qué es lo que...? No entiendo eso que tiene problema, están buscando Rony abajo de la alfombra, loco. Bueno, el tipo a alguien le tenía que pagar el alquilerero cordobés. ¿Qué sé yo? Pobre hombre, tenía desarraigo. Desarraigo. Y encontró a un empresario que creía en el país y quería apoyar a un secretario. Un funcionario honesto. Un funcionario. Lo que nunca entendí es cómo venían barcos desde Córdoba. ¿Eh? Cómo venían barcos desde Córdoba. No, ese era para el lago San Roque. Ah, usaba unos buenos aviones. Tenía aviones, le prestaban aviones también. Le prestaban y les alquilaban aviones. Ahora yo digo, esto les pregunto a ustedes, estoy haciendo un poco polémico. ¿Cairá Cristina o no caerá Cristina? No, no cae nadie. El final de la historia... ¿Cómo nadie? Hay un montón de tipos. Bueno, que te detengan para que vos digas una cosa, es una cosa. Después, mirá, hay un principio que los legos, los que no son abogados, no lo tienen presente, lo conocen, pero no lo tienen presente, y es quien alega debe probar. Entonces vos por ahí lo ves todo tan claro, pero está claro, están los cuadernos, los cuadernos no están. Después descubrimos que se habían quemado, ya esto genera cierta incertidumbre hasta en nosotros. Es un poquito de papelón. Por una estupidez. Bueno, fueron a buscar a la casa, y después dijo, me acordé, que los quemamos. Es decir, no se acordaba cuando fue a la casa con el fiscal que lo había quemado. ¿Sabés lo que son todos los cuadernos? No te olvidás nunca de la escena, es la escena como si fuera Fahrenheit 471. Es una cosa ridícula. Pero bueno, se hizo el paseo, los periodistas fotografiando dentro de la casa, a Stornelli caminando con el tipo. Un mamarracho. Del punto de vista de la prueba, para contarle a los polémicos, no cambia nada, porque él miró la fotocopia de los cuadernos que hizo Cabot, Cabot fotografió cada hoja, cada centímetro de los cuadernos, se le exhibieron, y durante horas lo dijo, y dijo, es todo mío y son mis letras. A partir de ese momento, ya es una declaración judicial el contenido de los palestros. Ya en papel no importa. Es una declaración jurada. Exactamente. Hoy es un contenido judicial. Hoy es una declaración. Pero ahora tiene que probar que lo que escribió... Es otra historia. Pero ahora yo pregunto una cosa, porque en el caso de Lázaro Báez, me parece que estaba mejor armado el tema, porque se partió desde el testigo encubierto, que es este chico de la colita, que no me sale el nombre. Ah, sí, Farinha. Farinha. Por el tema de la rosadita, y por el tema de la plata, y ahí se podía inferir que lo que decía Farinha, que estaba el movimiento de plata, de la rosadita, del áscar y todo eso, estaba también con la semiplena prueba del movimiento de plata. Ahora, ¿qué va a pasar ahora acá con el sistema financiero? Porque esa plata, si no llega a aparecer, se movió. Y si se movió, ¿a dónde está? Perdón, salió de algún lado para ponerse en los bolsos. Sí. ¿En qué contabilidad está y de dónde está? ¿En qué registros? Lo que están viendo es eso. ¿Dónde van a empezar a ver esto? ¿Cómo sale eso? Porque para poder juntar 6 millones de dólares, tienen que sacar por lo menos 24 millones de pesos en esa época. Y Solux ya es la primera que tenía facturas trucha. Pero vamos a un corte, como dice... Un corte, una quebrada y volvemos. Y no se me enfríen, ¿eh? Manténganse, manténganse el motor mancha, no me dejan enfriar, ¿eh? Vamos a un corte. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 En el mes del amigo, si sos cliente de personal y Fivertel, tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses Internet a full en el celu con tus amigos. Mensajea, likea, subí fotos, hace lives, matchea. Bueno, todo lo que quieras, porque tenés 10 gigas adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar Hasta el 31 de julio. Somos personal y Fivertel. Y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar Barra amigos. Telecom Argentina de Cial. Alicia Mordo de Justo 50. Cabacu 30-63-94-53-73-8 Bueno, chicos, estamos acá de vuelta en la Isla de los Ibaritas. Yo les tendría que decir... No, la Isla de los Ibaritas es mañana. ¿De qué están hablando? Sí, me levanté 6 de la mañana. Claudio, no escuchaste nada. No, no, no pasó nada. 2 kilómetros, llegué. ¿Manejaste vos en la moto todo el tiempo? Nuestro productor Martín de Estefano me dijo, más te vale llegar. Llego y agarro el ascensor lento donde está la radio. Martín, no te vayas. Disculpame, el viernes viniste al programa, ¿no? No, señor, el viernes no vine al programa porque estaba trabajando. Sí, sí, estaba trabajando. Estaba trabajando en Madrid. Estaba trabajando con Juan y José Cata. Pobre, pobre, pobre productor. Sí, lo maté, lo maté. El viernes es un viernes fantástico y lo bombeaste mal. Lo maté, lo maté. No, vamos a la casa del príncipe de Asturias y de acá descorchamos dos no sé qué. Después voy con mi amigo no sé cuánto que nos va a descorchar tal otra cosa. Fainaron tal y se está reforzando. Estaba elaborando, loco. Pero ustedes son sordos. Panzazos de las ballenas. ¿Vos sabés lo que fue insoportable? No podías comer porque estabas viendo a las estúpidas saltando delante tuyo. Estaba en la playa y la milanesa se me enfriaba. Decía, pero esto en el club de la milanesa no pasa. Vos vas y comés. Es la de Pilar, es la de Pilar. Nosotros no sabemos. En torno del fuego. Yo voy y como milanesa. Ahí estoy comiendo milanesa y a 200 metros una estúpida que saltaba, pum, para acá la otra sacaba la cola. Paren, loco, déjenme agarrar una papa frita. Bueno, yo voy a empezar a hablar un poco en serio. Hoy cuando cortamos en la parte anterior del programa hablábamos del tema de los cuadernos que no son los originales porque aparentemente fueron quemados. Ahora digo yo, Cabot no es un testigo de lujo. Los cabrones no existían. Si él lo fotocopió a algún lado. Yo desde mi punto de vista... No, no. Es un hito flojo para mi cab. El que le escribió dijo... Con eso es suficiente. Yo en mi cuaderno y yo los escribí. Es mi letra y lo que dije lo corroboro. Cabot lo que dice es que se los dio a Sigalupo, que es otro militar, remisero también, que le dijo como ya me está... La mujer ya lo había denunciado en noviembre. Este hombre fue al juzgado. La mujer le compraron un departamento de 55 mil dólares. SIC, entre comillas. Mingo, ¿sabrá si hay departamento de 55 mil dólares? Se le dieron algo muy barato. Aparentemente dicen que es un departamento de... De las de las madres de Plaza de Mayo, de los que construyeron la fundación. Entonces el tema de... Esto de que 55 mil dólares el tipo se sacó de encima las cajas, los guardó, se las dio a este amigo, compañero, le dijo... El amigo, preocupado, abrió la caja, leyó y dijo tengo un vecino en el barrio que escribió el libro Vean a Julio, entonces le puede servir como datos, porque esto le puede servir como ratificación de documentación de lo que él había escrito hace cinco años atrás. Lo invitó a su casa, dijo me los llevo, me los das, me los llevo. Y entonces se dedicó a escanearlos, fotografiarlos, hacer todo. El vecino era Cabot. Eso es Diego Cabot. Sí, sí. Yo no lo conozco, pero hago el recorrido, hago el recorrido de lo que es público y notorio que él reconoce. Entonces después de eso se le viene a este Centeno y le dice dámelos porque me hacen falta, ya está, ya pasó, porque le compramos un departamento a mi ex y ya tengo solución al problema. Entonces le devuelve. Dice, ¿para qué los quiero? Esta caja fue abierta, yo la dejé totalmente cerrada y agarra y le prendió fuego. Pero se olvidó de que le prendió fuego en la parrilla del fondo. Primero lo tenía la mujer, eso estaba en el placar, dijo la mujer, mío, después se lo llevó. Ahora, lo de Diego Cabot para mí es un hilo muy fino en todo esto porque ¿qué periodista trabaja tres meses con ese documento y no quiere la primicia? No, no. Y se lo entregó a la justicia. Es decir, pará, la nata una vuelta en una info que tuvo, estuvo un año, te la morfás y hasta no tenerla cocinada, cuando estuvo cocinada, cocinada, habrá hablado con Stornell y le dijo qué hacemos con él, bueno, vamos a darlo a conocer y la levanta. Si levantaba la perdiz antes... Igual él tiene la primicia porque el martes salen las órdenes de detención y el lunes, el miércoles, ya estaba en primera plana de la nación. No, no, por eso, no, no. Lo que pasa también hay un problema que es decir, Cabot no puede ni corroborar ni desmentir a las fuentes. Uno dice, yo se lo di a Cabot... Ni informarlas, el secreto periodístico no tiene que revelar fuentes. No, no, no. Es decir, ahora se revelaron. Lo único que hizo fue juntarse con el otro personaje que vos decís, que él lo reportea en la Nación, para Nación Más, y le dice, vos me diste los cuadernos y por qué me dio los cuadernos por esto que yo... Le hacés todo un reportaje. Yo le pedí tal cosa, usted no me lo pedí. Es decir, le hacés hacer toda una declaración de Levice, sacaron más jugo a la cosa, bien hecho. Ah, pero aparte, aparte de sacar fotocopias, corroboraron todos los destinos que estaban figurando los cuadernos. Los horarios, los horarios. Inclusive las patentes. Chequearon que fuera... Hicieron una información, es decir, elaboraron la información como periodistas, casi a un nivel sin los medios totales, pero sí con grandes medios. ¿Vos creés que el único que usa a la DEA, al FBI, a la CIA es solamente Clarín? No, 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 lo usaban los periodistas también. Nosotros en la Nación, en gastronomía, no usamos ni la DEA, ¿qué están diciendo? Pero, ¿qué imputación? El revuelto, el gramajo. ¿Por qué? Sí, yo no lo agradezco. El revuelto, el revuelto. El revuelto, el revuelto. Está siendo investigado. Están queriendo dar entender. Se le dice todo el tiempo, déjale más, déjale más. Pero qué vergüenza, qué cosa. Yo lo que le digo, chicos, vos te vas a una zona como Puerto Madryn, todo queda tan lejos, todo queda tan... Es decir, las problemáticas, ya te digo, son... Está lloviznando y no podemos salir con la lancha a ver las ballenas con los turistas. Este es un tema... No, pero en la diaria, aunque no lean lo de los cuadernos, no debe ser tan simple. Hay algunas cositas, hay algunas cositas, no bueno. Los chicos petroleros, de tanto en tanto, alguna picardía... Yo creo que eso, Fernando Meiter, nos habla a menudo de su preocupación con lo que está pasando en lo que es el... Más que nada en Neuquén es donde más se ve. ¿Quién es Fernando Meiter? Meiter es un alarmista. ¿Quién es Fernando Meiter? ¿Dónde está Meiter? Esa es una pregunta buena. ¿Dónde está Meiter? Para mí Meiter es un entelequia. Creo que no existe. Sinceramente creo que no existe, Meiter. Pero... No, acá dice que es titular de TNS, la TAM. Compañía que brinda un servicio de información. Acá hablan de columnistas que van a salir por teléfono, pero nuestro productor se nos borró. Columnistas. Está durmiendo el productor despertando. Se acostó muy tarde a la noche. Tuve una noche difícil, ¿no? Sí, por favor, ordenen... Vamos a ordenar un poco el programa, es un auténtico... Es que nos faltan los dos Claudios que nos vivían cagando a pedo acá. Yo no sé si se habló ya de eso, pero... Terminamos lo del Hotel San Rafael bien, Mingo Esperanza, estamos... ¿Qué vendría a ser terminarlo bien? Antes que Mingo empiece, porque nos toriaste a los dos, yo hice mi trabajo respecto de las cocheras presidenciales que se van a transformar en el Chelsea Market. Sí, yo no entendí mucho. Lo único que yo pude averiguar del lado constructivo es que se va a contemplar exactamente lo que era ese espacio. Es decir, está en una reforma, ahora hay que ver quién pone la plata, pero es de una conservación casi artística, al menos en lo que respecta a las cubiertas de los techos. Ahora, el después lo tiene Mingo Esperanza. No, bueno, no se sabe mucho más, al menos en general. La verdad que nosotros no participamos en ninguna parte del proceso de desarrollo. No sé si ya están con el financiamiento o no. Sí, se decía que los locales son muy chiquitos, son de 20, 25 metros cuadrados. Sí, 20 metros. Entre 20 y 40. Entonces, no sé si es porque el local es pequeño que sirve de depósito y después tienen un lugar para exhibir productos. No sé si va a ser de productos frescos todos los días o no, porque si quieren hacerlo más tipo Chelsea Market que tienen, es que tienen una parte del producto fresco. Importante parte. Sí. ¿Y dónde come la gente? Porque solamente para llevar. No, no, va a haber lugares para comer. Tiene lugares para comer. Lo que pasa es que los precios son de ilusión. No lo puede pagar ni la Tour de Ardian, ¿viste? Pero bueno, no sé a dónde termina. ¿Y cómo se sabe los precios de qué? ¿Del metro cuadrado? Del metro cuadrado, un local de 12 metros cuadrados. Yo pongo a hoy 250.000 pesos por mes de 12 metros cuadrados. Hay que poner dos cajones de manzanas, uno de banana y con eso. Solo de alquilar 250 lucas. Bueno. A 500 pesos el cuarto de almendra tienen que vender. A parte de hoy. A parte de otro problema. Es un lugar de mucho tránsito durante el día por el tema de los oficinistas, de empleados y de todas las formas. Y de noche no pasa nadie por ahí. No, está bien. Pero si esto es un mercado de frescos, está bien vos durante el día, terminás el día, hacés las compras ahí, no solo para almorzar los oficinistas, sino como funciona en las otras ciudades, te lo llevas. Y te lo llevas a tu casa. Y empezás a adquirir hábitos de consumir productos frescos, productos buenos, y ya te vas a tu casa en el transporte público con lo que tenés que comer. O tenés tu pescadero que te lo prepara o el que fuere. Eso funciona en casi todas las ciudades. Eso podría ser un mecanismo. Inclusive podría haber algún restaurante que funcione a la noche. El Chelsimar que funciona solo en la vereda en la noche, a la noche lo cierran al mercado. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, hablamos mucho... Pero el punto ahí es el alquiler. Los cuatro compartimos Nápoles, y Nápoles era también una cochera antigua, y hoy es un restaurante temático muy divertido. Creo que esto, por dimensiones, es un poco más grande. Pero yo iba a Nápoles porque se hizo en la Avenida Caseros un polo gastronómico de la noche a la mañana. Estupendo. Sí, funciona bien. Y está funcionando bien. Y la noche existe en un lugar donde antes la noche era muy difícil. Sí. Entonces... Hay todo un barrio que lo rodea, que bueno, si vos le pones luces y propuestas, el barrio se mueve, se mueve para ahí. Yo considero que esto está pensado... Tiene una escala metropolitana, porque los restaurantes, algunos no son baratos y están llenos y vienes para gente de todos lados. El vegano no es un restaurante barato, ese que está ahí, no sé, frente a Nápoles justo. Y el otro que está al lado, más o menos. El original se llama Hierbabuena. Hierbabuena. Para mi vieja que está escuchando aclarar dónde queda Nápoles. Nápoles queda en Caseros 4, 6, 4, si no me equivoco. En la primer cuadra, no. En la primer cuadra de... Es 4... Entre... 4, 2, 4, 4, 6, 4. De todas formas, en distinto son dos cuadras. Sí. Es como que si vas, estacionás, caminás dos cuadras, y un lado del otro la encontrás. Además, no pone grande. Pero podés armar, en el Chelsea Market, vi ahí, podés armar algo parecido, porque tenés toda la gente que baja de las torres. Y además de... Considero que hay mucha gente que trabaja en las torres de noche. De que eso sí funciona de noche en el centro, es que donde está hoy la Torre Bellini, en Esmeralda, frente a donde vivió Willy, en Esmeralda y Paraguay, a las famosas confiterías de San Moritz, hicieron un complejo que tiene... Bueno, pero está el restaurante de Morita. Ahí está Tanta. Sí. Está Tanta, está... Que anda como un avión. Sí. Que anda como un avión. Tiene una carta que no la pueden entender. No paran de facturar. No pueden entender la carta, no la pueden entender, pero bueno. Es este. Pero no paran de facturar, es verdad. Es peruano porteña la carta. Sí, es una cosa. Ahí estaban los de Ingrid... Los mismos de la mar. Ahí está Anthony Vázquez. Anthony Vázquez va al mediodía ahí, y a la noche va a la mar. A ver, tenés un banco, tenés un Starbucks, tenés un Aldo, tenés un fresco, que es un... La carta se la hizo Troca, y es un lugar de llevar comida o comerla ahí. Tenés Tanta, tenés uno llamado El Toro, y tenés este... Hay otro más que no me acuerdo cómo se llama. Hablando, te toco un salvo... A la noche estalla el lugar. Y del día también. Hoy venía escuchando el tema... Porque esto me lo pegó de Estefano, que escribió que no lo dejaron entrar en el Club Adrogué al baño. Muy bien, muy bien. Lo bien hecho que está. Pero ahora se está poniendo como que vos en las casas de comidas rápidas, he ido con... Me ha tocado con mi hijadito llevarlo a comer, y si vos no marcás tu código de ticket, no podés entrar a los baños. Ah, yo no lo vi nunca. ¿Está bien? Me llama muchísimo la atención. ¿Dónde pasó eso? Yo lo viví en Provincia de Buenos Aires, porque me dijeron que en Capital Federal... Yo estoy comiendo. Exactamente. ¿Tengo que pagar y recién voy al baño? Sí. ¿Y estoy en la mitad de mi plato de ravioles? Sí. Bueno, en Starbucks, en Estados Unidos, tenés en el ticket el código de entrada del baño y el de Wi-Fi de la docos. Porque el baño tiene un teclado. Eso en realidad lo hacen porque todo el mundo... No, no podés dejar de entrar. Yo lo que dijo Claudio, para... No hay muchos clubes que el que pasa por la calle entre y hace pis. Porque entonces sería un despelote. Sería un total despelote. Entonces, si él estaba... Es decir, hay que analizar las situaciones personales. Ya sabemos que Claudio nos retiene tan bien. Bueno, tiene algún problema. Tiene algún problemita. Algún problemita de micción. Que hay que permitirle acceder, porque ya el pañal no alcanza. ¿Dónde está el jefe hoy? Montevideo estaba, no sé. Último paradero conocido, Montevideo. Montevideo. En Uruguay, ¿no? Para mí que estaba eligeando. A mí me gusta el polémico. Hablemos las cosas. Basta de careteos, chicos. Ahora, escuchame. Para mí de Estefan no cual idea. Si estos pibes a un pobre marroquinero del 11 le compraron 600 bolsos. ¿Cuántos tiene Estefan? ¿Cuántos tiene Estefan? Ahora, lo insólito de todo esto es que le dieron factura en el 11. Sí. Qué maravilla. No, bueno, porque le pagaron... Porque le hicieron con plata el Estado, papá. Presentó la factura. Pero llamaron licitación. Porque no abrieron el bolso. No abrieron un bolso y le dijeron Tomá, la tuya está. No. Le hicieron pagar a todos nosotros por otra vez. Los bolsos se los compramos nosotros. Bueno, también es un detalle. Bueno, le pagó su oficial. Pará, chiste. Peor es pagar el Prosegur. No, pero no había Prosegur. Viste una de las anécdotas que tuvieron que fugarse porque los estaban siguiendo. Sí, había uno. Y al parecer el compañero Barata le dijo al compañero Centeno apurate porque son los nuestros que nos la quieren dar. Y era un día que particularmente estaba en el baúl y el asiento trasero lleno de información que tenían que llevarle a sus... Información. A su... Sí, había una manija de cuatro kilos y medio de información. Que había mucha información. Las cajas. Entonces parece que la misma información la manejaban otros compañeros y dijeron vamos, le damos un toque y nos arreglamos la vida. ¿Viste? Pero estaban tranquilos porque el hombre como ahora se acostumbró a decir por la televisión y radio era culata también. El hombre Centeno. Sí, sí, claro, claro. Ahora, un tema que le preguntaron... Tan culata que le pegaba a la mujer como un buen cobarde. ¿Era culata o entraba de culata el auto para bajar los bolsos? Era culata. Mirá. Sí, para escribir eso para ver. ¿Por qué no repetís la pregunta que le hiciste hoy a Mingo que se hizo el bola con el tema del Carrasco? El Hotel Carrasco no lo ve. ¿Qué pasa con el Hotel San Rafael Mingo que vos fuiste ahí a arreglar una pequeña tontería de 400 palos verdes? Yo no fui a arreglar nada. No sé. Nosotros fuimos a ver. Nosotros fuimos simplemente... ¿Quiénes son ustedes? La empresa nuestra. ¿Tu mujer y vos? No, no, yo no tengo mujer. Yo soy solo. Yo soy solo. Sí, con una chichí. ¿Quién llevaste ahí? Bueno, decimos una cosa. No, no. Comí muy buena pasta hecha por mi amigo Giuseppe Cipriani. Con una mano en el corazón. Buen vino también. Con una mano en el corazón. ¿El proyecto no es espantoso? El proyecto es bastante feucho. ¿Lo vieron ustedes? ¿Da sombra a la playa? No, porque van a ser más bien bajos y estirados. No, no, tiene 27 pisos. Cualquier cosa de 27 pisos va a proyectar sombra sobre la playa. En realidad, vamos a decir cómo es. Hasta la parada 12 en Punta del Este hoy ya hay torres. Una al lado de la otra. Tenés dos torres Le Parc, la torre de Torremolinos, al lado hay un tiburón 3 y después tenés la de Trump que están construyendo, tenés la otra, las otras dos torres Le Parc. No se apabulla con Punta del Este se da guardia de memoria. No, pero todos esos edificios que están ahí. Pero está bastante de eso. Todos esos son de 27. Sí, pero están sobre la costanera. Sí. A las 5 de la tarde tapan el sol. Antes no pasaba eso. Como en Miami. Claro, como en todos lados. Miramar la destruyeron hace 20 años para hacer eso. Es el San Bernardo. Claro. La única diferencia es que aquí hay un poco más de patrimonio, hay mejor diseño y está un poco más lejos, es más espacioso. Ahora bien, el principal desafío que tiene el proyecto a mí me parece una cosa que es interesante por lo menos para discutirlo. Una de las cosas atractivas que para mí me pareció trabajar en este proceso, nosotros dijimos, bueno, está bien, nosotros hacemos la consultoría. Un proyecto de 425 nuevos departamentos, cuando ya hay 2.320 departamentos en venta a estrenar en Punta del Este. 2.320. Eso es lo que hay hoy en venta. A la flauta. Más todo el stock de lo usado. Estamos hablando de un valor promedio de 5.000 dólares el metro cuadrado de venta. En Uruguay el metro cuadrado se computa todo el metro. El balcón, el pasillo, todo es vendible. O sea, se escritura todo. No es que vos decís tantos propios, tantos comunes. Va todo por el mismo precio. Si yo digo todo eso, lo que está haciendo falta es gente que compre, son ricos. Este proyecto va a 10 años. Pero Mingo, en Uruguay, ¿no funcionaba la fábrica de Coinor? ¿De Coinor? Sí. Es la sensación que tengo yo cada año. Pero el Coinor es para secar. No es para secar. No es para lavar. Es que ahí ya hicieron todo, ya se entrefuga. No, pero el blanqueo no. Pero voy a explicar una cosa. ¿Por qué se vendieron muchos? ¿Y por qué está bastante bien la venta de estos departamentos pese a la crisis del primer tramo? El primer año. Pos blanqueo había mucha plata rindiendo muy poco. Entonces la gente decidió comprar. Por eso se lanzaron estos edificios. Y muy inteligentemente el gobierno uruguayo y en particular el de la intendencia de Maldonado generó un régimen de exención de un montón de impuestos donde ningún producto lleva arancel de importación. Con lo cual entonces vos importás hierro, importás cemento, importás ascensores, aire acondicionado, aluminio, vidrio, sin ningún arancel. La línea blanca. Porque te lo tendrían equipado. La línea blanca, exactamente. Punto uno. Punto dos. No pagan impuestos los desarrolladores donde van haciendo el proyecto. Tienen un diferimiento de IVA. Todos si lo hacen en un cierto plazo. Este proyecto se encuadró dentro de esa misma ley macro, con lo cual le genera un beneficio adicional y tiene un componente interesante y es que recicla el viejo hotel San Rafael y a cambio de eso está pidiendo una licencia de casino privada. Privada. No una licencia pública como la de Gabriela Gorlero que tiene... El viejo... El casino del Estado. Porque ese es un casino del Estado en mitad y mitad. Un casino del Estado. Que es tipo Conrad. Una Conrad. Conrad es privado. El 100% privado. Ustedes saben que en Conrad tiene exención de informar al Banco Central del Uruguay la entrada y salida de dólares. Nada menos. Sí. De hecho el verano pasado fue bastante conocido porque hubieron jugadores que vinieron de Asia. Y el de las zapatillas hawaianas que ganó con el 32. Sí, pero... Le tiraron 3 millones de dólares en efectivo. 3 millones de dólares en efectivo pero había otro jugador que jugó en una mesa de póker 12 millones y medio de dólares. Es una excelente publicidad para el Conrad. El fin de semana que viene no volvés a jugar esto. Es un casino que tiene 300 millones de dólares de facturación. ¿Y cómo van los rendimientos? Bueno, no sé. El hotel es el 4,5% de la facturación total del complejo. Sí. Con los extras. ¿Entendés? Es como la pinta. Es como la pinta. ¿Cuál es el punto del desafío de Uruguay? Tener más población. Entonces uno de los procesos que están analizando y están seriamente analizando en el gobierno uruguayo es entrar en un proceso de otorgamiento de ciudadanía uruguaya y pasaporte uruguayo a aquellos ciudadanos extranjeros que verifiquen cierta... Que pasen una hojita de análisis y un filtro de antecedentes internacionales que no estén buscados por Interpol. No Rodríguez Orejuela. Pero te voy a hacer un comentario. Que hagan una inversión de bienes de capital y se queden y se instalen allí. El objetivo es tener en 10 años un millón y medio más de habitantes de estos. Que van a ser... Es muy difícil. Pero ¿sabes qué pasa? Uruguay no está dentro del convenio de renta global. Entonces no es muy atractivo para muertos de hambre que laburan todos los días como nosotros. Pero puede ser muy atractivo. Es lo que le pasa a Dubái. Dubái no entra en el concepto de renta global con que vos estés una semana cada 180 días. Listo. Y tengas ciertas cuestiones. Sos ciudadano de Dubaití. Siendo ciudadano de Dubaití pagas impuestos. Tus empresas en cada país lo que generen pero vos como dueño de todo ese monstruo vas a pagar solamente la licuota de Dubái. Impuesto a las ganancias local de Dubái. Impuesto a las ganancias local o la de Uruguay. Voy a hacer un comentario a esto que vos estás diciendo porque vos sos arquitecto y esta persona que me transmitió es un arquitecto constructor muy grande en Punta del Este de edificios interesantes. Había comprado había comprado un lote acá en Capital Federal muy top y empezó los trámites y volvemos es recurrente volvemos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hablando de los mismos inspectores que habló empezó a poner la demolición y no tenía los planos todavía del proyecto terminado pero empezó con la demolición ya tenía inspectores le clausuraron la obra todo ese derrotero él compró creo que el hotel Posto del Cangrejo puede ser el más antiguo de Punta del Este él compró el Posto del Cangrejo hizo el proyecto hizo el proyecto hizo el proyecto y creo que ya está en ejecución cuando acá está todavía con que le aprueben el plano dijo vendemos me pasa a mí permanentemente yo tengo todavía en uno de los geriátricos ocho camas esperando hace tres años para que me lo habiliten en un geriátrico que está habilitado y en la provincia cuando hicimos el Club de la Milanesa nos llevó 48 horas conseguir la autorización para construir y 72 horas la habilitación final de obra entonces la ciudad la complicada estamos complicando está muy complicada la aprobación de los planos bueno en este momento además como hay un proceso de negociación el código de edificación nuevo hay un proceso casi de virtual suspensión de toda la aprobación de nuevos planos pero independientemente de eso además del proceso de aprobación después viene al final de todo es el final de obra y el conforme a obra una vez que tenés eso y tengas el reglamento copropiedad inscripto y demás pues podías escriturar entonces mal podés como desarrollador hacer un proceso y asociarte a un banco para después terminar vendiendo un crédito hipotecario si dos años después de terminar el edificio recién lograste cumplimentar todo dos años de tasa de interés para poder terminar dos años en el mejor de los plazos si estamos hablando de una persona que tiene un proceso que tiene al banco haciendo lobby está toda la maquinaria funcionando estamos hablando de ese proceso pero si no hoy lo que hay es como si estuvieran empujando al negro además porque a la economía informal porque cuando vos tenés todo este proceso revoleás boletos hacés todo un zafarrancho para poder subsistir en un contexto complicado donde además si descontás cheques estás descontando los cheques al 50% al 70% es que los que están en negro no tienen problema no tienen complicación todo esto no no tienen problema como como el problema es que el desafío de Uruguay es que tengas mercado eso hacen todo rápido y son más proactivos porque no tienen mercado lo veo a Rubio lo veo a Rubio que está que que tenés ahí para el próximo bloque porque todo tiene que ver con todo porque él tocó el tema de lo negro y yo estoy muy preocupado porque escuché a Dante Sica donde nos dijo que nuestro socio fundamental era yo represento en esta mesa comúnmente a las pymes junto con Guillermo Nervi yo también bueno fuiste pymes yo a las pymes yo soy pequeño y habló habló Dante Sica de que el Estado es el socio bobo que nosotros tenemos y realmente comparto plenamente pero creo y lo vamos a dejar para después del corte porque ya estamos cerca de las de las 20 horas y tenemos que que hacer el corte pero vamos a dejar no anarquise la conducción de nuestro de nuestro tercer socio bobo que tenemos bueno entonces vamos a un corte a ver a hablar del bobo después que quiere que le diga de don operador desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios en la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires ciudad la información que pasa por eco está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar si sos jubilado o pensionado recordá completar el trámite de la reparación histórica antes del 31 de agosto es muy sencillo ingresa en anses.gov.ar y seguí los pasos si necesitas ayuda acercate a una oficina de ANSES o llámanos al 130 ANSES Presidencia de la Nación Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Pero ya estamos de vuelta en el aire pero qué maravilla No nos dan tiempo ni para tomar una gaseosa No se olviden que están escuchando Polémica en el Business en el programa señero de nuestro amigo Claudio Estefano Usted juega en el bosque porque el lobo no está déjeme terminar ¿Vos sabés qué número de programa es este Alejandro? ¿Vos sabés qué número de programa es este? Nunca me interesaron los números de programa a pesar de tener programas propios de 10 años ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto? No te estoy preguntando porque para mí es el 194 pero bueno Mire qué suerte que útil esto del 194 Bueno el tema es así estamos con el señor José Rubio que se ha autoproclamado abanderado a la PYMES ahora lo tenemos al amigo Domingo Esperanza que es un arquitecto que maneja todo lo que hay que saber sobre el negocio blanco y negro inmobiliario no del negro no se habla esto es una radio pública no se habla de esto y después está la parte que nos va a explicar don Guillermo Willy Nervi porque un día dije Guillermo Nervi al aire me corrigió cosas que hasta Mirta LeGrand dice que no hay que hacer soy Willy Nervi me dijo es que nadie me conoce por Guillermo de todas formas les explico tanto va al cántaro a la fuente que terminó apareciendo Fernando Meiter al aire pónganse las orejas chicos Meiter devolvé la guita y bajá la nafta por favor don Fernando Meiter ¿está al aire? sí señor muy buenas noches ¿cómo andan ustedes de esa mesa? de lujo la mesa está un poquitito anárquica de todas formas está difícil de conducir te digo pero bueno ¿por qué está difícil? y porque Rubio está como encabritado que tienen mucho para decir ahí no volvió como encabritado del régimen este que le hicieron hacer los adventistas viste que te meten el dedo para ver si tenés próstata y vuelve volvió raro volvió cambiado cambió el peinado pero se lo ve feliz se lo ve feliz ah usted lo está mirando en cámara no sé no está mirando digámosle adiósito a Meiter adiósito a Meiter bueno entonces este ¿y qué nos quiere decir don Fernando de este aumento de las naftas? ¿qué nos va a hablar? bueno ya habíamos contado en alguna otra columna aquí en este programa que hasta 42.35 la nafta no para de subir caramba eso es el octanaje o el precio el precio no el precio el precio vos tenés que pensar Josecito ¿cómo andás querido? hola Fer ¿cómo estás? ¿cómo andás? no mira vos tenés que pensar que hay tres variables fundamentales que manejan el precio de la nafta uno es la inflación otra es el precio del dólar y otra es el precio del petróleo breve suben los tres suben la nafta hoy realmente si vos hicieses la cuentita fina hoy tendrías que estar pagando el litro de nafta premium a 42.35 esa es la verdad de la minería vamos a eso pero acá Mingo Esperanza tiene algo que preguntar pero Fer cuando el barril valía la mitad de lo que vale hoy el dólar estaba barato y la inflación era por lo menos la mitad de la que tenemos hoy también subía la nafta claro porque el prefecto necesitaba que la nafta suba es decir no importa sube siempre y además el banco histórico de un dólar un litro perdón un dólar un litro también se rompió si eso no va más esa ecuación hace rato no va más lo que pasa es que el efecto que está teniendo la tarifa es el mismo que tuvo las tarifas de los servicios públicos que como tiene una carga fiscal enorme se multiplica exponencialmente porque al subir el valor de la nafta sube el valor de la recaudación de impuestos y entonces tenés doble aumento siempre bueno de algún lado sale la plata no es decir no es con el vaso medio vacío ustedes saben que este es un programa de vaso medio lleno o no tanto por momento bueno exactamente pero esperá lo que dice Mingo es totalmente cierto porque yo recuerdo mucho tiempo en donde el precio del Brent bajó y bajó mucho y sin embargo el precio de la nafta acá una vez YPF creo que hace tres o cuatro años la bajó 0.7% que parecía una cargada se acuerdan fue una cargada si como olvidarse si fue una cargada Nervi dice que si con la cabeza usted quiere comentar algo no 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 estoy escuchando a mi amigo Fernando Meite buenas noches Fernando hola Willy como va como yo de nafta lo único que sé es que le tengo que poner el auto para llevarme a algún lado así que prefiero pero usted no mire usted firma usted firma cuenta corriente usted tiene cuenta corriente tanto muy club tiene que ser alguien con espaldas anchas para el consumo pero Ale ahora hablando en serio siempre hablamos en serio yo también hablaba en serio cuando vos cuando vos agarrás y querés frenar el precio de algo en un país como Argentina empieza a escasear o te lo empiezan o te lo empiezan a adulterar son las dos consecuencias que siempre ocurren históricamente en mis 55 años de vida ah esa parte es donde se genera plata negra también como como no no es que el que adultera no genera una facturación en negro y si y si yo lo único que te puedo decir es que en mi pequeño mi pequeñísimo grupo de amigos ya somos cuatro en estaciones de servicio de bandera de bandera nuestros autos empezaron a tuvieron un medio plop 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 y cargamos en otra en otra marca y el auto empezó a funcionar bien quiere decir que no andaba bien Pilar la cosa está emponzoñada por lo que se escucha está rara está rara Pilar está emponzoñada lo único que se salve es Indio Coá y el club de la Milanes después querido el resto es un perequetengue me acabo de poner de pie mis chicos han ido el día sábado y los han atendido sin nombrar al al que está detrás del trono sin nombrarlo Rubio le quiere hacer una pregunta Meiter del espacio Meiter todo el mundo está comentando de que estos son los cuadernos que correspondían a energía tu métier y tu mundo crítico gira sobre la energía ¿qué tenés para ayornarnos de los bolsos energéticos? bueno mira primero lo único que se está viendo hasta hoy en día de los ocho cuadernos y que gente conocida mía se ha tomado el trabajo de leerlos uno por uno es que lo que vos estás viendo es con respecto a los cuadernos hay dos sobreprecios o dos coimas importantes uno es en la construcción principalmente de gasoductos uno y dos una parte estaría diciendo una octava parte de lo que fue la importación de gas natural por barco pero una parte o sea hay mucha gente que todo el mundo sabe que estaba entramada en la mafia de la importación de gas por barco que ni aparece que ni aparece se pierden los barcos decís vos había uno perdido uno se perdió pero ahora parece que se perdieron varios no pero no era solamente lo que se perdía sino los sobreprecios que se pagaban por el gas o sea vos pensás que había había operaciones que se llegaron a hacer si vos te fijás en el boletín oficial de la época entre 24 y 25 dólares una unidad térmica que se llama el millón de BTU cuando en realidad el barco costaba 18 dólares el millón de BTU o sea caramba y hay muchas empresas metidas en el medio que todavía ni siquiera han sido nombradas ni sus directores tampoco entonces creo que estos cuadernos es una pequeña parte una pequeña parte de lo que de lo que pasó realmente bueno como nos está escuchando el fiscal Stornelli vos veo que tenés nombres y nombres de empresas y de funcionarios le vamos a decir que te invite a tomar un café me puede el tema es que no tengo pruebas el tema es que no tengo pruebas pero y yo mire empezamos el programa diciendo el que alega debe probar o sea que acá no hay que abrir la boca livianamente por eso por eso no di nombres por eso no di nombres pero de lo que se decía que había gente entramada bueno además fácil yo le envía al fiscal Stornelli mire maestro fíjese desde el año dos mil desde el 9 de julio del año dos mil siete que fue el año que nevó en Buenos Aires hasta el 15 de diciembre del año dos mil quince quienes fueron los quienes fueron los que importaron barcos por genel fíjese los precios que había en el mercado y fíjese los precios a los que importó Argentina fíjese cuántos días estaba un barco parado en la república argentina pagando trescientos mil dólares por día por estar a la gira como se dice fíjese quién compraba y quién pagaba y ahí no necesitás cuadernos no necesitás nada es muy fácil de averiguar qué empresas estaban ¿sabés Fernando cuál es el problema de todo esto? es que me disculpa acá el amigo Maglione que es abogado que son los que encarajinan todo este tipo de situación porque en definitiva si vos tenés algo que parece un perro ladra como un perro camina como un perro y hace lo que tiene que hacer como un perro es un perro o sea con todas las pruebas que hay yo creo que se ha metido en otros países por temas infinitamente menores ni hablemos de la cantidad de plata que se han afanado han metido presos a gente a mucha gente y acá seguimos dando vuelta a ver si Cristina sí si le sacamos los fuegos pero tenemos códigos procesales distintos no hay vocación legislativa de modificar el código procesal hacerlo dinámico muchachos muchachos ustedes tengan en cuenta que solamente en el año 2014 estoy diciendo solamente en el año 2014 el déficit de balanza comercial energético de la República Argentina es decir lo que pagó la República Argentina por importación de energía fueron 15 mil millones de dólares yo me cansé de decirlo ustedes se acuerdan que yo se los contaba en los viejos polémicas fueron 15 mil millones de dólares Fernando el tema de la importación de gas entonces me vas a decir que solamente aparecieron 200 millones me parece que es poco ¿sabes cuál es la diferencia Fernando? el tema de lo que vos estás comentando es que era el negocio perfecto porque además de todo vos pagabas y quedabas en el exterior acá lo que se está hablando es de los bolsos de la que estaba acá dentro no de esas cifras que vos mencionaste que son de los 15 mil millones porque ese sobreprecio quedaba ya en el exterior y ese es un tema de una mayor ingeniería que toca a otras cancillerías acá lo que se está hablando es de lo que quedaba acá dentro y que se tenía que recaudar mediante bolsos físicos y contantes y sonantes es muy diferente al negocio que vos estás hablando que además el día que se amerite eso de investigar como vos bien decís bueno hay muchísima arena para pasar a la playa oíme estamos con el tema de los arrepentidos de Odebrecht desde hace dos años dando vueltas el convenio nuevo judicial y me dicen ¿por qué te crees que es? qué sé yo Don Meiter le queremos mandar un abrazo fraterno y agradecerle por esta participación en esta modesta edición de Polémica en el Business Muchísimas gracias solamente quiero hacerle una pregunta háganos la pregunta a ver ¿por qué no lo vi el jueves a la noche en el aniversario del 40 aniversario del Cari? porque estaba en una cata vertical en homenaje a Carlos López en la bodega López porque estaba con mi amigo Rodríguez Berreta en la inauguración en la preinauguración de la feria Masticar porque estaba en una comida que tenía que hacer con los amigos del club de Porsche que ya me mira rubia con una cara de envidia como diciendo ¿fue de verdad? sí ahora después pulenta extraordinario o sea no puedo estar yo trato yo subo a mi moto y voy como un distribuidor de panfletos de un lado para otro pero no puedo además eso de la cata parado es como terminaste la cata vertical como empezaste terminás horizontal la cata vertical bueno entonces menos mal que no vino menos mal le vamos a pedir a nuestro operador Gerardo Subirana que lo saque del aire y terminemos con esto porque por la buena no se va usted usted por la buena no se va gracias Meiter gracias Meiter me tienen que echar hasta la próxima me tienen que echar se fue de laura abrazo Fer bueno y entonces estaba vieron que antes de ir al corte y que Fer se afanara el bloque usted estaba por decir algo rubio y yo estaba pensando porque fui atando todo y empecé a hablar del tercer socio bobo porque el propio empresario es el empresario el que aporta su capital el que pone el negocio y todo tenemos un socio bobo institucional de antaño del principio de funcionamiento que es el Estado pero se hace nos está generando un tercer ya prácticamente con varias sillas en el directorio que son los bancos hoy antes de venir a la radio ¿los bancos por qué? ¿por qué? empecé a preguntar en la administración en mi empresa y le pregunté dame los títulos mirá la tasa no pero las tasas es ridículo dame los títulos de los que nos están robando los bancos ¿cómo no? comisión cuenta corriente dije sí está bien entendamos que si tengo una cuenta corriente podría pagar una comisión bueno pero a eso le agregan comisión banca empresa y si soy una empresa tengo que pagar una comisión porque soy banca empresa ya le pagué la cuenta corriente banca empresa comisión movimiento por caja eso un banco comisión cobra el movimiento por caja es decir no sé comisión servicio interbanking porque tengo un sistema que se llama interbanking me cobran una comisión por los movimientos que efectúo a través de esa página que corresponde y son los dueños los bancos que a su vez tiene una filial más chiquita que es interpyme por la que nos movemos por la que también tenemos comisión transferencias interpyme luego tengo comisión servicio cash management si me cobras movimiento por caja después servicio cash management es el sueldo de gerente no sé a qué corresponde es el sueldo de gerente de caja desde ya el clearing hoy nacional es de 48 horas para todo el país todo pero siguen cobrando comisión de valor al cobro no sé qué es mandar algo de valor al cobro cuando el clearing es electrónico yo entiendo la vieja vengo de la vieja época donde el clearing de 144 horas de 72 de 48 96 de 24 de 24 que era de la city todo bueno ahora se institucionalizó cuando tenemos clearing de nacional todo ya sea 24 todo mismo el propio banco 48 horas listo con unos lindos tasas para cobrar de overnight ahora vamos al overnight comisión mantenimiento de cuenta de cuenta porque además de tenerla paquete cuenta corriente hay que mantenerla entonces te cobran paquete mantenimiento de cuenta corriente si ahora si vos cometés la osadía de decirle a tu cliente del interior que te deposite en el banco comisión depósito otra sucursal entonces eso ya pero cuánto hogar pasa entonces comisión pará todavía no terminé pero qué locura comisión cheque pagado por clearing así vos emitís un cheque porque es obligatorio por ejemplo para pagar los sindicatos porque si no no paga nada con cheque y me cobran por emitir un cheque por clearing comisión cheque de otra plaza no sé si esto es jardinería si esto es botánica qué es pero cheque de otra plaza también cobran una comisión después hablaste del overnight ¿sabes que se puso de moda cuando la fiebre de las tasas de las levacs cuando venían las recompras del stock de levacs y todo eso los rechazos en cheques grandes de montos superiores al millón dos millones de pesos venían yo me pasó y la verdad que mi cliente estaba enajenadísimo porque dejó dos cheques de dos bancos diferentes los firmó adelante mío los depositamos y uno vino rechazado por difiere firma libradora y me dice yo firmé desde hace 38 años que tengo firma en los bancos firmo igual te hice del otro banco adelante tuyo y el otro banco lo pagó y este me agarraron la plata como vos vas a ir y recambiar el cheque automáticamente la colocan en el overnight y entonces fue una bicicleta de diferir y además te ponen ahora los bancos encontraron una formita que es documento que no es cheque ¿por qué? porque encuentran una falla lo que antiguamente llamamos falla técnica o un error formal entonces ahora le colocan un documento que no es cheque y vos lo tenés adelante tuyo que si esto es un cheque pero está negativo no, no pero te voy a terminar con la frutillita del postre hay un banco que le inventó esta es el suprema riesgo contingente no, esa la inventé yo bueno entonces sos el delincuente vos entonces vos la tarjeta de crédito no te metas con el riesgo contingente no, el riesgo contingente ganeguita como un cerdo pero te explico algo el riesgo contingente en una cuenta corriente donde vos vas y depositás un cheque de un millón de pesos y considera el banco que hasta que se acredite vos lo podés usar y tiene el banco un riesgo contingente porque en el éter y en la nube te dicen usted los fondos son suyos entonces nosotros tenemos un riesgo que usted los use y ese cheque que venga rechazado pero yo no lo usé pero el riesgo está contingente vos sabés pero eso es algo que tenemos que cambiar del sistema y cuando se te cae el sistema porque no aprovechás y lo cambias oime vos sabés que yo lo inventé pero me falta el broche de oro uno más oime déjame te cuente yo lo inventé eso que era si vos fallecías y quedaba un saldo yo el seguro te cubría pagaba todos los saldos que quedaban de tu tarjeta de crédito no se tenían que preocupar yo cuando lo puse dije ahora me boxean yo salía y miraba de vuelta a ver si había gente esperándome cerrito 740 ahí en Cerrito y Viamonte yo salía del edificio y miraba ahora me la dan y a los bancos les pareció bien y dice usted nos está quitando un riesgo que tenemos siempre del incobrable si fallece el titular de la tarjeta de crédito y yo a usted le parece si usted se va a hacer cargo de eso a nosotros si si nosotros yo te voy a decir la guita que ganamos no te puedo decir yo te voy a decir la guita que están ganando los bancos que esta si es grosísima vinieron de todos los bancos que operan vinieron todos a decirme bueno de ahora en más los depósitos en efectivo están grabados no grabados con un impuesto sino vamos a comisionarlos y cobran directamente un porcentaje del monto que vos depositás entonces ¿cuál fue el motivo? porque los bancos centrales las regionales no tienen entonces el tesoro nosotros tenemos que ¿y por qué un porcentaje? porque el movimiento el contar todos los billetes que estos bueno si yo te llevo un millón de pesos en billetes de 100 vos tenés un movimiento pero si te lo llevo en billetes de 1000 ¿por qué es un porcentaje? ¿por qué no hacemos un análisis? no pero nosotros nosotros no podemos hacer un análisis es cobrarte una comisión entonces no saben que la gente tiene mostradores que la gente no está todavía bancarizada en el conurbano bonaerense siguen pagando es decir cobran la quincena pero yo lo tengo visto con mis propios obreros cobran la quincena y la sacan toda porque dicen que van y carpan y pagan en efectivo y sacan mejor descuento y que esto y que lo otro entonces hay una masa hay una masa las empresas en los lugares donde vas a comprar no tienen postnet entonces no pueden pagar con débito no tienen internet claro a eso me estoy refiriendo todo esto que vos contás se compensa con los jugosos intereses que te pagan caja de ahorro y cuenta corriente jugosísimo pero por eso el otro día estaba viendo perdón la caja de ahorro en dólares que no son gran cantidad pero tengo nada cero es y es caja de ahorro no debería pagar un interés no te cobran el mantenimiento de caja con lo cual vos cada vez tenés menos no más eso me vino a recordar un compañero de la escuela secundaria que se fue a vivir a Nueva York y a trabajar de chofer en el aeropuerto no es un un emigrante poderosísimo dijo lo que a mí primero me llamó la atención es que cuando yo llegué abrí una cuenta corriente en el banco y deposité lo que había traído y a fin de mes tenía lo que yo había depositado menos lo que había gastado pero no había ningún gasto y dije cuando me vengan los gastos bancarios hace 7 años que estoy viviendo acá nunca me cobraron un centavo y esos bancos son mismos muchos de esos bancos tienen filiales en la Argentina y acá te cobran yo a uno de los gerentes que me visitan le dije me faltó una comisión porque pasé por la vereda y le hice así con la mano al gerente y él me saludó y no me la cobraste es una locura se llama salutación se llama salutación recíproca salutación management pero bueno Pepe te voy a hacer dos reflexiones una hoy preside el Banco Central JP Morgan por lo tanto las posibilidades si pero la presidió también Sturzenegui la presidió Marco del Pong y la presidió quien quiera y todo esto es un cúmulo de afanos pero si esto yo lo que quiero yo lo que pregunto es en donde se ve reflejado esto en los balances de los bancos porque yo si tengo una empresa donde me vienen y me tienen que me ponen plata porque cuento billetes que mi obligación es contar billetes si me ponen por manejar el clearing me cobran una comisión y yo tengo mi obligación de manejar el clearing si me depositan bendito sea que me den plata de otra plaza porque yo la tengo en mi cuenta y la deposito y tengo más dinero para el cash tengo un montón de cosas y pagamos las ineficiencias después esas campañas monstruosas que hacen los bancos yo sé que las pagamos todos los tarados que ponemos tenemos una cuenta corriente entonces por un lado vamos hacia la bancarización y otro lado los propios que dicen de bancarizar no se expulsan se asustan bueno y el otro problema mirá el otro día le hicieron una reflexión que es cómo puede ser que un amigo mío abogado hace unos años atrás en Brasil estábamos charlando y en una planilla él estaba trabajando y le digo ¿qué estás haciendo? abogado ¿no? estoy haciendo el impuesto a la renta de mi hijo que está trabajando en el Banco Real en New York ¿cómo? vos le haces el impuesto a la renta claro es una hoja estoy acá él me mandó los comprobantes de lo que cobró de lo que gastó y yo con eso hago un impuesto a la renta un abogado yo cuando era riquísimo tenía que hacer por encima cobraba todo en blanco tenía que pagar impuesto a la ganancia ¿se cobra de otra forma? impuesto a la ganancia bueno venía la y sí yo fui de los idiotas y garpó todo hasta la jubilación en blanco y entonces resulta que venía un señor y me venía yo tenía dos casas dos autos y las acciones de credencial y venía con dos libronatos y yo un día las conté puse 14 firmas para pagar mi impuesto a las ganancias del año entonces cuando preguntás ¿por qué es esto? dices pero es muy simple la AFIP la manejan los contadores no van a ser una sola norma para simplificar la carga impositiva que vos paguen lo mismo pero ya sin tener que hacer 14 pasos no lo van a hacer porque sacarle trabajo a ellos es tan simple como eso es perverso es terrible pero son cascabeles que vos vas con el cascabel y míngale se lo vas a poner al gato ¿quién decía el otro día que pagamos un impuesto por día hábil de trabajo? no yo lo que escuché que hasta el 31 de julio hasta el 31 de julio era donde trabajamos para estar estamos en el mes donde estamos disfrutando todo esto que leo es pura joda ahora le empezamos a pagar a los bancos hasta el 31 hasta el 31 agarpamos al Estado ahora viene no sé hasta cuándo los bancos es tremendo es tremendo y todo esto que decís sin pedir crédito no ni que hablar el servicio que te deberían dar los bancos que es crédito tampoco está yo me acuerdo siempre cuando explotó en el 2001 la crisis yo había vendido un departamento con un cheque cancelatorio en el primer tramo del corralito y me dieron en el mostrador del Banco Nación de la sucursal paternal ahí de Avenida San Martín San Martín en Fragata Sarmiento un cheque gigante así de grande que al día siguiente voy al Banco Francés a depositarlo era de 45 mil dólares lo endoso y el gerente viene de Casa Central pero yo le llamaba un sucursal microcentro uno dice mire Esperanza esto no es un cheque si es un cheque cancelatorio del Banco Nación es más que un cheque le digo esto es garantía de pago absoluta bueno pero no sabemos cómo hacer depositarlo en la cuenta le digo y vas a debitar de ahí los consumos que tengo yo que liberé estos cheques etcétera etcétera en el interín voló todo por el aire no se sabía más cuánto valía el dólar quedó en cepado entonces terminaba ahí en el medio y no sabían qué hacer y no sabían qué hacer y no sabían qué hacer entonces a mí me figuraba el saldo cuando consultaba en Banelco me figuraba que tenía los 45 mil dólares en la cuenta en dólares me figuraba que tenía en rojo la cuenta corriente y me figuraba que en la caja de ahorro no había más plata claro todos los débitos se habían consumado pero no podía tomar este dinero era una locura y me cobraban las comisiones eso sí todos los meses todo el tiempo cobraban las comisiones en marzo voy a la reunión me llama el gerente y me dice vení al comité de riesgo del banco que te va a liberar este cheque me siento y los chicos del comité de riesgo dicen usted que es arquitecto mire acá de su actividad no se desprende que usted compre materiales de construcción ni haga nada que sea arquitecto le digo discúlpeme ustedes están otorgando créditos no entonces yo de su actividad de su actividad no se desprende que estén haciendo función de banco le digo si lo único que están haciendo bueno lees los diarios y con esta crisis nosotros no estamos prestando plata y yo por qué con esta crisis estoy comprando ladrillos y inodoro le digo lo único tenía un boleto de venta del departamento yo vendí este departamento para poder afrontar estos otros gastos de una obra ¿cómo terminaron? ¿cómo terminaron? 1,40 más ser 6 meses después bueno yo en esa época estamos haciendo muy autorretratos ¿no? tremendo pasé la época más difícil la época más difícil para mí fue precisamente el 2001-2002 pero fue un hecho disparador yo el 16, 15, 16 no me acuerdo bien la fecha me llega un contenedor de mercadería de Taiwán los papeles llegaron a un banco el banco me dice que para entregarme los papeles tengo que abonar la letra al exterior cosa que hago cancelo la letra al exterior me entregan los documentos y nacionalizo la mercadería antes del 31-12 el 1 de enero feriado 2 de enero me informan desde Taiwán me dicen no llegó el pago ¿por qué no gestiona? yo ya pagué bueno empezamos no que sí que no que sí que no que sí que no me llama mi proveedor y me dice mi banco me dice que ustedes están en guerra civil y que por fuerza mayor no cancelan la letra digo pero yo ya la pagué es más la mercadería está dentro de mi galpón voy al banco que uno 40 que ser que no que peso que esto que lo otro ¿cómo terminé? comprando plazos fijos de gente que necesitaba plata yo no es decir yo lo que hacía era ellos me daban la plata yo el término legal no lo sé a pobre gente que necesitaba porque tenía un pariente enfermo que quería hacer un plazo fijo y que lo vendía y el banco hacía la intermediación entonces iba comprando y lo ponían en una cuenta que yo no podía tocar además porque la plata era de ellos hasta que juntaron los dólares en plazos fijos y regiraron al exterior plata que se habían timbiado en la semana crítica eso fue el 2001-2002 hablando de algo serio y pasamos a la segunda a la última tanda Apple ganó 45.406 millones de dólares en lo que va el año 2018 hay que decirle que se vengan a Madryn que se vayan a la posada de Madryn y se instalen ahí a gastárselas porque es la mejor el socio de Steve Jobs vive arriba del barco y va todo el tiempo a la Patagonia está a ver Don Claro vamos a vamos a un corte por favor vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación y cometas podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 estamos en el aire estamos en el último bloque al galope al galope de polémica en el business perdón nunca nunca estuvimos tan en el aire como ahora si sabraba la cosa yo a mi estoy un poquito arrepentido porque como que sugerí que hiciéramos un programa picante esto ya me jalapeño lo que estamos es una cosa es jalapeño las lenguas ardientes varias lenguas es una mesa de dragones digamos imagínate si pica así cuando entra cuando sale si 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 es una cosa tremenda tremenda pero lo tenemos a José Rubio lo tenemos a Domingo Esperanza lo tenemos a Willy Nervi y como dice un amigo mío y quien les habla Alejandro Maglione esta noche haciéndoles un polémica en el business mire si no se enteró de lo que hay que enterarse en este programa tire la radio haga algo conectela porque es un programa bájese del coche es un programa programón el que estamos haciendo usted se quedó nervio hablando de una cosa que lo corrimos porque había que mandar al corte quiere decir algo si que Apple ganó en lo que va del año 2018 que ellos consideran tres trimestres porque empieza antes en parte del 2017 45.406 millones de dólares un 20% más que el año pasado y usted vio llegó el récord de capitalización bursátil superando el billón de dólares el billón de dólares son mil millones en nuestra lengua una mujer está probado que en los Estados Unidos compró acciones de Apple en el año 1985 y ganó el 50.000 por ciento de su inversión es Forrest Gump ¿se acuerdan de Forrest Gump cuando vuelve de Vietnam que había comprado acciones el amigo de él el que había sido su comandante le compra acciones a una empresa que hacía manzanas dice él no sé por qué tiene una manzana y se hizo un millonario y cuando muestra tiene la manzana que era el viejo logo de Apple de los colores sí señor bueno yo contribuí de la fortuna de Apple yo también tiene algo más permanentemente permanentemente larga nervis que estamos en el último bloque la compañía vendió 41,3 millones de teléfonos en el tercer trimestre de iPhone sí de iPhone ¿el iPhone 10 o no? de Tutti está el 8 y el 10 en vigencia el 8 el 8S y el 10 usted fue el principal comprador yo creo que lo tienen registrado por ahí usted fue y compró 50 nadie compra 50 iPhone 10 eso es loco es que hay una familia y compró por docenas es una familia muy grande no sé pero vos te acercabas el día de la llegada ah me viniste a buscar esas táctiles ligadas yo no me avivé me quedé fuera de la cola como un estúpido están hablando ya que para el para septiembre que es cuando la compañía Cupertino alarga sus nuevos productos están hablando de tres modelos que podría presentar con ciertas modelos nuevos uno que cuenta con una pantalla de 5,8 pulgadas como la actual iPhone 10 y otros dos de tamaño aún mayor de 6,1 y 6,5 pulgadas podría ser esta es una información que se va para la tablet se va ventilando hay que ver que para la tablet aparentemente esto lo tiene un analista un chino muy prestigioso que siempre ha dado buenos consejos y buenos datos sobre el mismo y aparentemente lo que va a desaparecer definitivamente es el el touch el botón y también el de el de reconocimiento de huella dactilá va a quedar solamente la la de la facial exactamente todo esto siendo la tercera porque perdió un puesto siempre estuvo delante de Samsung después venía Apple y después venían los demás este año lo superó por primera vez Huawei Huawei ya está segundo y el tercero con esos números está tercero está tercero lo que pasa es que Huawei tiene una tecnología excelente y un precio bastante menor que los AI así es y clientes que lo usan que son de prestigio y no sé quién se lo Maglione y Messi Maglione y Messi somos los dos que usamos de Huawei hay dos en Argentina que usan Huawei ¿cuánto te pagan para usarlo? Lo de Huawei lo intenté me cobraron hasta el último mango no crea que no yo soy un discípulo aventajado de Claudio Estéfano y entonces intenté hacer la gran de Estéfano muchachos yo digo en la radio que usé el Huawei milonga poniendo estaba la gaza hay sí doce cuotas sin interés me masajean cuando me cobran todo lo que vos quieras pero bueno eso es un costo es un costo yo pago y nadie me dice nada vos te masajean que hay que pagar tanto usted sabe que en la China tienes otros servicios una cosa mucho más amable mucho más no sé mira ahí ya te contestó ahí entró un mensaje cuando le estás hablando es querendona acá está muy bien para terminar el tema de Apple viene también que están mejorando el nuevo procesador porque dicen cuando en el 2020 venga la tecnología 5G va a estar adaptado ya para este tipo de tecnología y todos vamos a tener que cambiar nuestros teléfonos 4G es una tecnología que a mi me preocupa por la edad que tengo si porque a ver cuente 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 no yo también caí hace unos meses atrás con el 5G para decirlo por lo del 5G ah no no bueno está bien no es de viejo es chiste de viejo es chiste de viejo pero hay que hay que tirar algo pero es lo que nos queda es lo que nos queda es de lo que hablamos vamos a ver vaso medio lleno les voy a dar una buena noticia estando en Puerto Madryn otra vez me encuentro cuando fuiste a Puerto Madryn una ballena me contó asado no estaba en un asado en una casa particular muy bien regada de fantásticos vinos entre ellos un Cheval de Sández edición limitada trajiste un caballito de los Andes buena bebida el que alenga tiene que probar voy a mostrar la foto ahora voy a mostrar es hora es hora de que pruebe tengo la foto hoy no quiso traer ningún producto de cabañar de Argentina quien aparece en el medio de la noche en este quincho particular en medio de la noche reconozco un hombre aparece Héctor Duriguti afamado bodeguero Mendoza entra Héctor Duriguti y Héctor me dice vos que haces no le digo hermano yo hace más de 30 años vengo comiendo ballena de hace rato como ballena de hace rato vos que haces acá pues querido está instalando viñedos en Chubut una tendencia que ustedes saben que empezó Bulguerón y en el lago Munster después están las bodegas de Weiner después decir está empezando hay una bodega que se llama Paso del Sapo es decir en Chubut estoy hablando en Chubut y este y él ha ido a buscar porque dice que están viniendo temperaturas y que se yo que aconsejan irse corriendo hacia el sur de Mendoza yo iría a Chivilcoy a plantar algunas vides si señor están llegando a Arándanos a Chivilcoy me convocaron hace dos meses pero vos es que es una fuente convocatoria que se diluye es una fuente que te convocaron a probar los mejores chorizos entonces vamos en fin de semana encantado vos porque querías decir te armo el circuito del queso te armo el circuito del salame te armo el circuito del raviola no me provoques que la semana que viene voy así que no me provoques yo creo que no vamos a llegar mucho más lejos de Chivilcoy y Córdoba yo creo que no vamos a llegar a no a Chivilcoy llegamos Mercedes Chivilcoy que la mía es Chivilcoy para todo el mundo vengan yo tengo ahí nos están mojando la oreja alto del Chivilco se va a llamar no estoy mojándole estoy recordando propuestas que se hicieron que rápidamente la única diferencia que hay con nuestras propuestas es que cuando probamos un caballito de los Andes de edición limitada convidamos yo convidé no lo tomé yo no están locos no están escuchando que vino Duriguti y estábamos en una casa y que están sordos y nosotros habían llevado sus vinos me puse a llorar cuando vi que en vez de ser tres como dije esto es para que lo tomemos entre tres aparecieron 38 borrachos con honor a cerveza y yo le daba por supuesto les pintaba las copas nada más no les ponía vino ahí tenés tolé un poco como es no podía creerlo me mandé me salió un copón hasta arriba y que ahora tomate nada no qué buen vino qué bien estaba era un 2007 gran vino el amigo antes de entrar acá a la sala dijo que se había bajado un 2004 que no puedo recordar de qué hice un Chacras 32 un Chacras ese es Pino Noir eso es muy fino muy bueno Pino Noir de Chacras 2004 es muy fino usted no es un tonto entonces no 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 me anda con el eso fue el sábado y el domingo dos a Chabalito Ferrer 2007 pero esto que son regalos no son cosas que tengo yo en mi casa son cosas que tienen su casa se llama ataque a cochera cuando podemos ir a su casa voy al chino pero cuando a veces se me acaba el del chino y tenía ganas tenía necesidad bajé a la baulera y ayer porque a la bolsera no me queda poca cosa bueno por eso tenemos que apurarnos porque queda poca cosa pero está loca la gente qué bárbaro qué bárbaro bueno y entonces está muy bien cuando vamos a Chivilcoy loco póngan fe semana que viene la gente se está aburriendo de escuchar a Chivilcoy pero después hacemos una reseña de la ruta del escabio y el morfi de Chivilcoy pero Minguito una pregunta que vos tocaste tangencialmente hay que profundizar cómo viene el código de planeamiento urbano finalmente lo están tratando tenemos unos minutitos lo están tratando en el no para mí lo están tratando bastante ordenadamente el viejo consejo deliberante claro hoy es la legislatura porteña en realidad dicen las malas lenguas que está todo consensuado pero para que no salga así por unanimidad y sin cambiar nada ¿cuánto? presentaron un proyecto cuando ya saben que tienen el otro guardado que es el que va a salir aparentemente sale ahora en las próximas semanas y entraría en vigencia al 100% en marzo entonces sin fiero de que hasta acá hasta marzo va a estar todo parado la construcción no, todo parado por lo que a mí me toca porque todos los proyectos que se presentan hoy se tienen que presentar sobre la base del nuevo código que ya está online y ya todo el mundo puede consultarlo o sea no podés pedir nada sobre todo aquello no se puede construir nada que con el código actual vigente exceda lo que vas a poder construir en el código futuro y sobre todo un tema de alturas el código anterior o el código actual vigente es un código que premiaba las esquinas con muchas torres en general en los barrios como concepto general quien tenía terrenos en esquina de más de 1500 metros o 2000 metros podía pedir una norma específica y hacer torres altas en esquina el código actual fija alturas generales para todas las manzanas de la ciudad de buenos aires que son distintas en función del perfil que tiene se premia el completamiento de todo lo que hay las razantes para que quede más englobado todo igual todo enrasado más homogéneo se permite construir bastante más densa la planta o sea es probable que vuelvan ciertos patios que antes no teníamos y una cosa que sí es muy novedosa y es interesante es que permite los usos cualquier una variedad de usos muy grandes antes vos tenías distritos solo residenciales solo comerciales solo de equipamiento ahora todo casi todos los distritos se pueden hacer oficina comercio residencia y eso lo hace bastante más interesante más atractivo es bastante más moderna la concepción las avenidas los C3 o los códigos específicos comercial 3 esos quedan iguales y los o casi iguales y después los distritos especiales los U ¿y los equipamiento? porque para las semiindustrias hay alguna cosita que íbamos en los equipamientos va por otra vía podés ponerlo bajo la ley que ya es preexistente la ley que se llama ley ciudad industrial que la hizo Ibarra que es una ley que permite la instalación de cierta industria no contaminante el problema es básicamente que tiene la industria la parte logística que entran semirremolques eso es lo que no se puede hacer después hay ciertos y ciertos ruidos es el impacto ambiental es el impacto ambiental pero en realidad hay ciertos procesos que los podés hacer perfectamente desde el engravado de tarjeta de crédito a procesos de impresiones o desarrollo de software todas esas cosas se pueden hacer yo me estoy un poco interesado en saber por qué Rubio está tan interesado en esto usted Rubio está por poner una moneda Pepe tiene una planta industrial en el barrio residencial en el plena capital federal un barrio que tiene muy baja densidad que el gobierno de la ciudad está trabajando específicamente ahora ahí usted quiere hacer plata ese termino quiero saber si voy a poder seguir funcionando ah es más serio lo tuyo lo preexistente sigue si si yo tengo una habilitación de 1967 no pero lo preexistente sigue escucha escucha eso va para ustedes Rubio lo acepté lo tengo claro pero estoy preocupado porque lo que él dice también yo tengo una logística mía propia y de tercero con rutas asignadas con caminos asignados exacto el principal problema son las rutas que hacen una limitación y que nos están empujando a irnos a los parques industriales pero bueno es un tema que es una difícil decisión porque ya lo que queda cerca no no tiene lugares y lo que ya empezás a alejarte empezás con los despidos yo tengo una empresa con con personal de muchísimos años y entonces todo traslado que supere los 60 kilómetros afecta a la ley de despido no pero más 60 kilómetros es un análisis del costo logístico de llevar y traer pagar peaje pagar los gasoil las horas de transporte es un delirio o sea vos además tenés asignada a un corredor de distribución en función de donde estás instalado no a las ciudades no les sirve que se vayan esas industrias además de ser uno de los que más tasa de ingresos brutos pagamos claro y seguridad y higiene no seguridad y higiene en capital no se paga en provincia pero es un tema muy importante el tema es decir yo creo que el gobierno de la ciudad tiene una caja enorme con los ingresos brutos que pagan los bancos porque tienen sede ya a pesar de que después se fueron diversificando pero la masa crítica de sucursales las tiene en capital federal pagan muchísimo ingresos brutos los bancos pero además están asentados en capital federal porque en provincia de Buenos Aires el servicio financiero paga el 7,5% les doy un dato el dólar de 29 pesos no ha hecho reaccionar velozmente el turismo como algunos supusieron una gran reacción en Bariloche en 27,38 hubo un gran boom brasilero en Bariloche mayor del que esperaban o sea el brasilero reaccionó rápido al dólar conveniente para el turismo pero las otras zonas turísticas todavía no están viendo esa demanda ¿no hay chilenos acá? no por lo menos en la región patagónica en capital federal está viendo se nota por el hablar está viendo mucho turismo si pero por lo que veo donde consumen donde compras también eso sabes que compra mucha marca se lo ve mucho con bolsitas de marca que precisamente no están en Santiago ajá ajá se lo ve mucho en la zona de su amigo Pablo Rivero de Don Julio y bueno pero es que ahí están los los outlets por ahí dando la vuelta claro claro se lo ve con bolsitas de marca vieron que abrió Louis Vuitton en el patio Woolrich un pop-up store ahora abre donde estaba Cipriani que después abre esta etiqueta negra abre ahí el local Louis Vuitton ah mirá yo tengo una amiga que le gusta mucho a Louis Vuitton le voy a mandarle a revisar a Cris no yo no yo no hago nombre usted no entiende yo soy periodista pero esta no hacemos nombre mi tía Cristina ah bueno puede ser le gusta mucho nosotros no hacemos nombre y no es China no pero las carteras son chinas yo quisiera que les quede claro ustedes saben cuál es el negocio de Louis Vuitton que más factura en el mundo en qué localidad queda falta que sea el de San Isidro ya me la veo el de Caballito no tampoco yo sé cuál era el Tiffany que más facturaba el de Honolulu el de Honolulu ¿qué? es un edificio de cuatro pisos que queda que yo lo conocí ¿van los ponjas? claro están a seis horas de vuelo es la sucursal de Louis Vuitton que más factura en el mundo durante muchos años la sucursal de Tiffany que más facturaba por metro cuadrado no la que más facturaba en valor absoluto era la de shopping y la de Montblanc sí pero por tantos varios cuerpos más que el resto de la sucursal es Montblanc que tenía una sucursal gigantesca ahora está un poco más dividida pero pasamos de largo en esta mesa el hecho que está de la escuela de Moreno usted que es no me hable de la escuela de Moreno que me sale espuma por la boca porque ese tema ahora lo están queriendo atribuir a la torpe gobernación de la compañera Vidal y ese tema incluso lo hemos comentado en polémica en algún momento por ejemplo un día llegaron hace cuatro cuatro años atrás llegaron este cuarenta millones de pesos para pintar las escuelas hace cuatro años atrás no compraron una lata de pintura se afanaron toda la guita se desapareció compañero West en la época gloriosa del compañero West acá el problema es que vos no podés mandar plata tiene que haber una supervisión yo creo que no sé hoy todavía si es una instalación clandestina no se entiende eso una garrafa o una bombona si fuera la bombona era una bomba atómica si fuera una garrafa creo que la sacaron muy barata aparentemente era una pérdida en la instalación mal hecha pero clandestina porque el gas no porque había estado el gasista ayer el día anterior si pero si hay pérdida ese es el punto débil que tiene el gasista acá el tema es el gasista solo se dedicó a inspeccionar dijo querés que te diga mi olfato mi olfato es que como le intervinieron en el consejo la iglesia enfrente del colegio le está dando de comer a los chicos no hay clases en Moreno no pero tengo el olfato ¿sabes cuál es? le sacaron el control de la guita le intervinieron en el consejo escolar a Moreno se acabó de que la guita desaparece hace un año y medio ah si? bueno te hago volar y ahora mala suerte ahora voló a una escuela no desearon la consecuencia de la escuela encima en el acto el dirigente gremial dijo que la verdadera asesina era la gobernadora vial por eso gobernaron 28 años los delincuentes estos siguen siendo independientes se afanaron todos todos en Moreno no queda ni la estación del tren se afanaron ni la estación del tren queda es impresionante Moreno es uno de los distritos más castigados que tiene realmente el me consta me consta soy un mártir yo soy un mártir un morenense mártir pero es realidad yo tengo la sospecha no he leído que nadie asociara eso pero habiendo podido conocer por dentro por lo que me han explicado funcionarios conocidos de la vida que tengo eso que está diciendo me parece durísimo y creo que como vos decís para alegar hay que probar no 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 por eso yo creo que estaba intervenido desde hace un año y medio el distrito escolar y no entremos en profundidad es decir yo creo que comparto conmigo totalmente si se afanaron 40 millones de pesos estoy eso es tremendo lo que yo digo es que voló una escuela y gracias a Dios tenemos que estar agradecidos que no estaban los chicos es decir alguien dice prendió la luz la maestra sin tener el código de que habiendo dolor acá no se debe prender la luz porque así es más que click hay que explicarle a los polémicos volaron volaron ellos y no había criatura da pánico solamente pensar que ahí habría un montón de chicos hoy hay un montón de esos chicos estaba llorando desconsoladamente de solo pensar lo que hubiera pasado lo que hubiera pasado claro y hoy hay un montón de esos chicos que están sin clases comiendo en la iglesia de enfrente porque no iban al colegio a hacer tres comidas desayuno almuerzo y merienda llevándose lo que sobraba para la casa estamos hablando de que si lo que vos sugeriste es muy cruel para lo que sucedió y vio yo creo que se ha bajado tanto tanto el escrúpulo tanto tanto se ha bajado el escrúpulo que bueno yo no digo que sea digo da para pensar que ese consejo escolar que se dio privado era una pregunta que le quería hacer a Fernando Meiter pero nos fuimos por el momento en el NAFTA porque él mencionó si se había escuchado a la gente de BAN y yo primero no sabía pero era por Gasbank para saber porque si se hizo una instalación clandestina en un colegio ahí es todo lo que más me resulta más y como cuando vos tenés en un edificio que creo que lo padeció Cerutini que había una pérdida en el octavo G te cortaron a todo el edificio un año y te vienen y te hacen te hacen todo te hacen verificar la salida el baño pero bueno no tenemos que ir yo desearía hacer notar a nuestro productor Martín de Estéfano de Rache de Facha se nota que hubo un canje acá que ha traído de Estéfano además de productor es conductor ahora y todo está lleno está forrado se está yendo para arriba los viernes los viernes quien lo banca tengo una una última noticia para este boletín apuremos porque Gerardo nos saca del aire yo soy el hombre que habla de deportes no es un medindro no le preguntamos nada a ver escuchemos a Nervin orden orden no sé qué arute usted por favor el seleccionado sub 20 ganó su partido con Uruguay la semifinal por penales 3 a 1 por penales y juega el miércoles la final con Rusia del torneo LALCU y este torneo que dicen que es una porquería pero Argentina demostró y con Aymar de técnico todavía y demostró que tiene un equipo bastante competitivo no estaba Estefan y dije nos salvamos del deporte pero en la vista final ahora quiero mencionar los botines verdes y blancos buena semana polémicos gracias gracias a usted gracias por el caballito de los Andes gracias por el caballito de los Andes que nos trajiste a cada uno chau 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 y los panzazos y los panzazos de ballena basta pero basta nos fuimos un desayuno nutritivo un almuerzo variado una merienda con energía una cena en familia y snacks en porción justa eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor alimentando momentos mágicos ¿sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia? bueno tenemos una buena noticia para vos ahora con tu plan claro además de América tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas así que cuando viajes con tu mismo plan vas a poder hablar a precio local navegar con los gigas de tu plan y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos aunque estés al otro lado del mundo ya lo sabés con claro seguís conectado como si estuvieras acá sin tener que comprar un pack y ni activar nada tu plan de 4, 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido si sos cliente y querés cambiar tu plan llama al asterisco 611 y si todavía no sos claro marca 0800 123 claro así de simple es claro ¿qué es crecer para vos? tener el auto que siempre soñé viajar a conocer el país de mis abuelos disfrutar la primera noche en mi propia casa abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas dormir a mis nietos con un cuento inventado para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad te quiere ver crecer la central multimedia del nuevo Fiat Argo te hace sentir tan conectado como cuando encontrás un wifi sin contraseña en la calle un wifi que encima tiene buena velocidad de conexión obvio bien un match el nuevo Fiat Argo es un auto práctico con diseño innovación y potencia nuevo Fiat Argo no manejas sentís FS Automóviles En la ciudad la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8000 cámaras entre calles subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real además del anillo digital de monitoreo de patentes juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos pero vos sabes que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800-222-Salud web de cssalud.gov.ar más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo de Chin Ingeniería y Construcción cada misión cumplida es un nuevo comienzo Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos cobrando tu sueldo en Banco Macro accedes a tasas preferenciales Macro tu banco cerca siempre cartera de consumo sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro consulte tasas ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar Cabaña Argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones familiar bocha y al vacío puede encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiemerías del país más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales en el mes del amigo si sos cliente de personal y Fivertel tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos mensajea likea subí fotos hace lives machea bueno todo lo que quieras porque tenés 10 gigas adicionales activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio somos personal y Fivertel y nos unimos para acompañarte mejor más información en nosunimos.com.ar barra amigos Telecom Argentina de C.A. Alicia Mordejusto ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5217-4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos ese es nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!